Música Hola, soy Marcos, el responsable de la ecohorta Ocrouco en IGRAN y os vamos a enseñar un poquillo como son nuestros cultivos en sistema de bancales. Bueno, estas son nuestras sandías crimson, están en proyecto de salir, ya empiezan a tener su cuchillo y esperemos que en breve estén todas ya completamente llenas y para el suministro. Luego tenemos las judías que también ya tienen bastante flor y calculamos que dentro de 20 días, un mes, más o menos, con el tiempo como lo tenemos, pues estén ya también listas para el mercado. Aquí tenemos unas calabacines que vamos a dejarlos crecer, a ver hasta qué tamaño son capaces de expandirse, pero bueno, solamente es para eso. Los otros ya están en mercado, que hubo una muy buena cosecha de calabacines, que están muy buenos por cierto. Bueno, estas son nuestras berenjenas, como vemos ya empiezan a tener sus florecitas, con lo cual, también, en cosa de un mes, pues estarán listas, porque están bastante, bastante crecidas, muy crecidas. Aquí tenemos nuestros tomates, dos clases diferentes, Siberian y Deio. La diferencia es el tamaño, hay que sacarles un poquillo así, dos chupones, para que crezcan y se pongan hermosos. En este momento todavía tienen muy poquito producto, pero son un poquillo más lentos que los tomates, digamos, normales. Bueno, aquí tenemos otra clase de judía, que es la judía krouko. Es más carnosas, más rojita, la gente no la conoce demasiado, pero, en cuanto prueban esta judía, es muy diferente a la otra, la otra es más verde, es más insíquida. Esta, yo creo que va a tener muchísima aceptación, porque, como repito, en cuanto se prueba, no se quiere otro. ¡Gracias! 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 Bueno, de aquí recogemos todo el agua, viene todo del monte, con lo cual es un agua limpia totalmente y es la que utilizamos para regar todo lo que son los bancales. y bueno, es un agua estupenda para consumir. ¡Gracias! 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 Bueno, y como colofón comentaros que en esta ecohorta no utilizamos ningún tipo de producto químico todo lo que es cuando tenemos algún tipo de plaga que siempre es normal utilizamos productos sacados ya de la propia naturaleza y ahora nos encontramos en el mercado de las traviesas y os animamos a que vengáis todos a visitarnos productos ecológicos y de casa un cariño menos cariño más cariño menos cariño y y y